Bienvenidos a esta nueva sección de Club de Lectura de Planeta Fácil. Hoy vamos a leer todos y todas juntas el décimo capítulo del Niño de Pijama de Rayas. Cuando voy a compartir pantalla en mi escritorio para que lo leáis todos y todas juntas, ¿vale? Avisadme cuando estéis. A ver si está por aquí. A ver si arranca. ¿Se ve? No, ahora sí. Sí, sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ismael, te toca a ti. Ismael, te toca a ti. No, ahora sí. Estamos leyendo, estoy compartiendo pantalla con el Niño de Pijama de Rayas, el décimo capítulo. Ismael, te toca a leer a ti. No puedo ir. Ismael, de Castilla-La Mancha. ¿Lo puedes ver, Ismael? De Castilla-La Mancha, Guadalajara. Eh, David, ¿se te escucha ahora? No. Eh, Ismael, te toca a ti leerlo. Eh, si no pasamos al siguiente. Eh, Maricruz. ¿Estás disponible? Sí. Te toca a ti. Vale. Vale, vale, sí, 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 sí. El paseo a lo largo de la alamblana duró más de lo que Bruno había imaginado. La alamblana parecía peromarse varios kilómetros. Siguió caminando y en todo aquel cuarto nunca vio a nadie cerca de la alamblana. Tampoco encontró ninguna punta por donde entró, por donde entró, empezó a pensar que su exploración iba a ser un catástrofe. Cuando llevaba casi una hora andando y empezaba a tener hambre, pensó que quizás ya había esperado suficiente por hacer días. Perdona, ahora le toca a Paqui, Paqui, Nere y Antonio, os tocan a vosotros. Esperad un momentito que hay gente que está entrando en el club de lectura y ahora os doy el turno a Paqui. ¡Hola, David! ¡Hola, David! ¿Se me escucha? ¡Hola! ¡Hola, David! ¡Hola! ¡Hola, David! ¿Se me escucha? ¡Juan Ramón! ¡José, José! ¡Que sube el volumen! No sé dónde está. ¡Eh, Paqui! Paqui, Nere y Antonio, os tocan a vosotros ahora. Sí, tú y yo, Antonio. Esto se me ha dado el foco. Paqui, se ve bien. Paqui, se ve bien. ¡Sí! ¡Os toca a vosotros! Sí, tú y yo, Antonio. ¡Hola! ¡Hola, David! ¡Hola! ¡Hola, David! ¡Hola, David! ¡Hola! ¡Hola, David! ¡Hola, David! Ha cibado micrófono o lo demás! Porque si no, se escuchan, no se escuchan bien. Paqui, Nere y Antonio, os tocan a vosotros. A ver. ¡Adelante! Por favor, silencio lo demás. Paqui, os toca a vosotros. Páginas 70, estoy compartiendo pantalla con el ordenador. Por favor, desactiva lo demás, los micrófonos. Por favor, se escucha mucho ruido. Paqui, se escucha mucho ruido. por favor Sí, Paqui, no sé, lo demás es. No sé, lo demás es. No, no sé, es que se me está en la mañana. 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 Se va a romper. Eh, Paqui, os toca a vosotros. Se escucha mucho ruido. Y ahora... Ahora mejor. Venga, Paqui, adelante. Os toca a vosotros. hoy estaba intentado sin mostrar a nadie, aunque se va a dar a la alambrada. Él sabía que debía ir a incluir algo como desconocido y que siempre era mejor tener precaución como desconocido. Así que siguió andando un poco después, estaban unos frente a otros, pero se va a dar a otras por la alambrada. Ahora, yo le digo Bruno, una concierto de niño desconocido. Es página 70. Es desde aquel día, hasta julio. Es hasta aquí, es usted señalando en rojo, en azul. Tiene que leer esto. Paqui, Tere y Antonio. David, te toca ahora a ti. Tenéis que activar el micro, David. David, te toca. David, ver, ves, te toca aquí. Tienes que activar el micrófono. Para que se te escuche. Vale. Aquel día, y que debería volver, entonces vio a lo lejos un puntito en intento a distinguir, que era conforme se acercaba, se di cuenta, que dio cuenta de que era un niño. Estaba allí, sentado, sin molestar a nadie, aunque los separaba a la alambrada. Él sabía que debería tener mucho cuidado con los desconocidos y que siempre era mejor tener precaución con los desconocidos. Así que siguió andando y poco después estaban unos frente a otros, pero separados por la alambrada. Hola, dijo Bruno. Hola, contestó el niño desconocido. El niño desconocido era más bajo que Bruno y estaba sentado en el suelo con expresión de tristeza. Llevaba en un pijama de rayas que vestían todos al otro lado de la alambrada. No calzaba zapatos ni calcetines y tenía los pies muy sucios. En el brazo llevaba un brazalete con una estrella, que era la estrella que llevaban todos los que eran judíos. Jesús, te toca a ti ahora. Acima el micro. Jesús de Murcia, te toca. Tienes que activar el micrófono para poder hablar. A mí. Sí, se te escucha, Bruno. Jesús, adelante, te toca. El niño estaba sentado con la prisma cruzada y la cabeza inclinada. Cuando Bruno se le acercó, al cabo de un momento levantó la cabeza y pudo verle la cara. Tenía un rostro muy extraño. Su piel era casi gris, tan pálida que no se parecía a ninguna. Que Bruno había visto antes, tenía los ojos muy grandes. Cuando Bruno lo miró, lo único que se fijó fue en sus ojos, enorme y triste. Que le devolvían la mirada. Bruno estaba seguro. Perdona, Jesús, ahora le toca a Jaca Gárate. Os toca. Jaca, Jaca Gárate. Os toca a vosotros ahora. Bruno, según que dejas jamás, había visto un niño más blanco ni más triste. Su, en su vida. Pero, pues, pidió que mejor era hablar con él. Sigue leyendo un poco más. Estoy explorando. Bruno, así contestó el niño. Sí, es más que más desde hace casi dos horas. Aproximo, Bruno. ¿Has encontrado algo? Preguntó el niño. No, gran cosa. Respondió Bruno. Tienes que ir. Volvió a preguntar el niño. Bruno, bueno, ¿qué has encontrado? ¿Has encontrado a ti? ¿Has encontrado una pausa? Ahora, Omiguar, os toca a vosotros. Toledo. ¿Has encontrado una pausa? ¿Has encontrado una pausa? ¿Has encontrado una pausa? ¿Has encontrado una pausa? Ah, Omiguar. Vale, ya voy, ya voy, Antonio. Miró fielmente al niño y estuvo a punto de preguntar por qué estaba tan triste. Pero tenía mucho ruido por ahí. Tenía mucho ruido. perdona, desacibar el micrófono lo demás es plurales hay que hacer ruido hace ruido lo Antonio espérate que desacibe los micrófonos pero tenía miedo de desaparecer maleducado parecía maleducado sabía que a veces la persona que está triste no quiere que le pregunte qué les pasa Bruno se sentó en el suelo al lado de la alamblada cruzando las piernas igual que el otro niño y lamentó no haber llevado un poco de chocolate o quizá una galleta una galleta que podían haber compartido vivo vivo en la casa que hay en este lado de la alamblada digo Bruno ah una vez vi la casa desde lejos pero a ti no a ti no digo el niño bien bien as padeza solo que a vosotros as padeza Galicia vale dame rosa rosa Ya habéis terminado de leer. Ahora se toca a Juan. Juan de Murcia. Pues en este lado de la Alambrada hay montones de personas que se llaman Samuel. A mí me gustaría tener un nombre diferente. Contestó Samuel. Pues yo no conozco a nadie que se llame Orduño. Creo que soy el único. Hablado Orduño. Entonces tienes suerte, dijo Samuel. Sí, supongo que sí. ¿Cuántos años tienes? Preguntó Bruno. Samuel contó con los dedos y contestó. Nueve. Nací el 15 de abril de 1934. Maricruz, os te toca a ti ahora. Maricruz de Murcia, os te toca a ti ahora. Maricruz de Murcia. Perdona, se escucha mucho ruido. Por favor, desactivar un micrófono. Por favor. Maricruz te toca Maricruz puedes empezar a leer otra vez Por ese párrafo Y uno se sorprendió muchísimo ¿Qué ha dicho? No puede ser También me pichó la fecha de su nacimiento Y preguntó ¿Por qué no puede ser? No quiero decir No se cuida Pero esas son los miosos Porque yo también nací en la misma fecha 15 de abril de 1994 Nacimos el mismo día Ahora te toca David David Berbés te toca La Rioja Entonces también tienes 9 años Razonó Samuel Somos como hermanos Gemelos Dijo Bruno De pronto Bruno se puso muy contento Recordó a sus tres mejores amigos Y recordó Y recordó también Y se dio cuenta de lo solo que se había sentido en Ausibi ¿Tienes muchos amigos? ¿Tienes muchos amigos? ¿Tienes muchos amigos? Paquete y Antonio ¿Te toca? Sí Bueno No, pero en este lado de la alambrada Hay muchos niños en este edad Aunque nos peleamos mucho Por eso he venido aquí Para estar solo No hay derecho No entiendo por qué yo tengo que estar aquí, en este lado de Alambrada, donde no hay nadie con quien hablar o jugar. Mientras tú tienes un montón de amigos, tendré que hablar con padres de eso. Dijo Bruno. ¿De dónde eres? Preguntó Smuel, de Berlín. ¿Dónde está eso? Sigo preguntando Smuel. Aunque Bruno estaba seguro con su cumplimiento. Está en Alemania, por supuesto. Perdona, perdona, tene. ¿De dónde eres? Es Alemania, que su Bruno. Perdona, tene. Ahora le toca el turno a Jesús, de Murcia. Jesús, te toca. Te toca. Está en Alemania, por supuesto. ¿Y tú? ¿De dónde eres? ¿Eres alemán? Se interesó Bruno. No, yo soy polaco. Contestó Samuel. Bueno, entonces, ¿cómo es que hablas alemán? Preguntó Bruno. Porque tú me has hablado en alemán. Por eso te he contestado en alemán. Pero la lengua de Polonia es el polaco. ¿Sabes hablar en polaco? No, no. No, no. No sé por habla de eso. Sé para hablar dos idiomas. Y menos alguien, en nuestra edad. Contestó Bruno. Jaca, gara, jaca, gara, te os toca a vosotros. Mi madre muestra mi maestra en mi escuela y mi señor al alemán. Ella también hablaba inglés y italiano. Es muy inteligente. Yo sé, no sé, mi alemán y italiano. Mi madre me decía que algún día me enseñara inglés a Samuel. Ahora Omiguar, os toca a vosotros. Omiguar, Toledo, os toca a vosotros ahora. Sí, ahí estamos, arriba. Sí. Polonia es un bonito, no es muy bonito como Alemania, ¿verdad? Le preguntó Bruno. ¿Por qué no? Bueno, porque Alemania es el país, es el mejor país del mundo. Nosotros somos superiores. Le preguntó Bruno. Recordando lo que sabía, lo que había oído al padre y al abuelo en muchas ocasiones. Samuel lo miró fielmente sin decir nada y Bruno quiso cambiar de tema, porque le pareció que lo que había dicho no era adecuado y no quería molestar a Samuel. ¿Y dónde está Polonia? Preguntó Bruno, después de un inmenso silencio. A España, os toca a vosotros. ¿A Antonio? Sí. Vale. Vale, nos vemos en la próxima. Vale, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Juan, te toca a ti. ¿Quién es Juan? Juan, Juan de Murcia, adelante. Ya, ya. Sí. 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 Pues en Europa. Esto es Polonia. Yo nunca he estado en Berlín, contestó Samuel. Y a mí me parece que nunca había estado en Polonia hasta venir aquí. Bueno, suponiendo que esto es Polonia, dijo Bruno. Estoy seguro de que lo es, aunque no es una región muy bonita, explicó Samuel. No, contestó Bruno. Bueno, la región de donde provengo es mucho más bonita, dijo Samuel. Eh, Ismael, te toca. Voy a ver quién está aquí. Eh, a ver, Ismael, te toca a ti. Voy a ver a quién le toca. Ah, ahora, eh, Maricruz, te toca a ti. Voy. No puede ser tan bonita como Berlín. En Berlín teníamos una gran casa con cinco pisos, contando el sóltero y la guarniña. Y había una calle muy bonita y tierna, y puertas de cruz y verduras, y muchas cafeterías y libros bruno. Eh, sigue, sigue un poquito más Maricruz. El sitio de donde vengo es mucho más bonito. A mí la gente es muy simpática. Tengo muchos clientes. Y la comida es mucho mejor que si no Samuel. Que nunca había estado en Berlín. Bueno, no tiene sentido discutir, dijo Bruno. Que no quería crearse solo uno mismo. Eh, ahora te toca, David. David, te toca a ti ahora mismo. Vale, dijo Samuel. ¿Te gusta jugar a los exploradores? Preguntó Bruno. No. Nunca he jugado a los exploradores. Contestó Samuel. Cuando sea mayor, seré explorador. Afirmó Bruno. No. Al cabo de un momento, Bruno volvió a preguntarle, después de haber pensado bien la pregunta. ¿Por qué hay tanta gente al otro lado de la alambrada? ¿Qué hacéis allí? Bueno, hemos terminado el décimo capítulo de Niño de Pijamas Rayas. Ahora mismo os vamos a hacer unas preguntas. Eh, Maricruz. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué tal te ha parecido la conversación entre Samuel y Bruno? Bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención del capítulo? El capítulo 73. David, David, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. Interesante. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? La, la 74. ¿Qué tal te ha parecido la conversación entre Samuel y Bruno? Bien. Paqui, Tere y Antonio, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué parte te ha llamado más la conversación entre Samuel y Bruno? ¿Qué parte te ha llamado más la conversación entre Samuel y Bruno? Estaba muy interesante. Jesús, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. Muy bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? ¿Qué parte, qué parte me ha llamado la atención? No. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Los páginas 75. Jaca, 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 Jaca. ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Sí, es la ficha de la sinmito de los dos. ¿Qué tal te ha parecido la conversación entre Bruno y Samuel? Muy bien. Ya está. Omiguar, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Bien ¿Qué parte os ha llamado más la atención este capítulo? Cuando le pregunto la edad ¿Qué tal os ha parecido la conversación que tienen entre Bruno y Samuel? Bien Juan ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Interesante ¿Qué tal os ha parecido la conversación entre Bruno y Samuel de que estaban hablando? Bien Bueno, este ha sido todo Voy a, por hoy, os voy a decir la próxima fecha del próximo club de lectura de Planeta Fácil La próxima fecha es el día 19 Vale Vale El día 19 Vale Es el día miércoles 19 a las 4 de la tarde Vale Vale Miércoles 19 de mayo a las 4 de la tarde Vale, Antonio Vale 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 Nos vemos todos, cuidaros mucho Igualmente, hombre El capítulo va a salir Muchas gracias Hasta luego No 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 Gracias.